Hola, un saludo, aquí seguimos con 007, el mundo nunca es suficiente. Estamos con el episodio 6 y ya nos queda muy poco, nos quedan dos fases, nos queda esta y la última y nos pasamos el juego, en teoría, a no ser que se haga alguna más. Así que de momento, como parece que no hay ninguna más, vamos a continuar. Yo creo que en este capítulo ya no lo pasaremos. La situación es desagradable, 007. Estás preso en una antigua prisión griega llamada la Torre de la Doncella. Hemos triangulado el faro de señal de la tarjeta localizadora que le diste a M en la refinería. Viene de uno de los niveles superiores de la torre. Debes escapar y encontrar a M. Luego encuentra a Electra King y enfréntate a ella. 007, no puedo hacer nada por ti desde aquí. Cuando escapes, recupera todas tus armas lo antes posible. James, ¿qué puedo decir? Ojalá estuvieras en mis manos en vez de las del enemigo. Llévesela a Renard. En una excavación cercana encontraron unos jarrones muy bonitos. También encontraron esta silla. Creo que nos arriesgamos a olvidar las viejas costumbres. ¿Tú no? ¿Dónde está M? Pronto estará en todas partes. ¿Y todo esto? ¿Por qué te enamoraste de Renard? Cinco vueltas más y te romperé el cuello. Siempre he dominado a los hombres. Estoy buscando un submarino. Es grande y negro. Y el conductor es muy buen amigo mío. Tráemelo. Qué lástima. Ya se ha ido. Cuisto. Vámonos. 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 ¿Sukovsky te odiaba de verdad? Aquí arriba está todo bajo control. ¿Estás listo? Sí. Por favor. Es hora de apagar la luz. Vale, y ahora tenemos que recuperar nuestras armas. Porque ahora mismo estamos sin nada, a puñetazos, con la tía. Desarmado. Venga. Joder, estoy estudiando. Confiscaron tus armas, pero seguro que andan cerca de algún depósito. Que no te vean hasta que las encuentres. Claro. Venga, pues fácil. Que no me vean. Claro. ¿En serio tengo que hacer una misión de sigilo mientras que ella está escapando? ¿Le pego un puñetazo a esto? Uy. A ver. ¿Puedo pegar un puñetazo hacia abajo? Sí. Espera. Vale, ¿cómo que es que no me vean? Tengo que hacer el sigilo. Yo pensaba que ya se terminaba esto y ahora tengo que esperar aquí. Quick save. Y ya está. ¡Ah! Bueno. No ha sido lo más útil de todo, pero... Esto parece el Wolfenstein, ¿no? ¿Esto se rompe? No. Ahí está. Toda mi munición. F1. Bueno, a ver si aguanto un poco. No tendría que ser muy difícil. Toma, por recarga. ¿Cómo que haces ahí? Hostia, perdón. Ahí la torreta. Girando. Espera. Karaknikov. Vale, ese me lo he cargado ya. Quería mirar a ver si tiene que haber escudo por algún sitio. Uh. Esa. Ah, vale. Esa porta ha sido esta. ¿No? Mmm, que raro, ¿eh? ¿Que hay otra? Ay, un momento. Ahora. Vale. Echaré algo pesado, ¿eh? Esto es lo que estaba buscando yo. Y de por la puerta que no era. Vale. Pidaza. Vamos, para allá. Por aquí no. Por aquí. No, por aquí tampoco. Por aquí. Vale. Y una puerta de Zika. ¿Una sala? Ah, nada. Pensaba que sería algo más interesante. Venga. Vamos, para allá. A cargarnos, tío. Venga. Alto ahí. Muy alto ahí. Manta la pareja. Uy. He fallado. Hostia. Cabronazo. Uy. ¿Por qué hay dos puertas? ¿Por qué? Vamos a tener que ir mirando sala a sala. Esto siempre es interesante, ¿no? Siempre me gusta. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Que no he pillado el objetivo. Encontrar a Emil. Ah, vale. Pues eso. Tenemos que encontrar a Emil y tirarla. Matar a Electra. Ah, no está mal el jueguecillo, ¿eh? Está bien. Cortico. No cansa mucho. Hombre, es un juego para comprarte ahí. Vale. Tenemos una tarjeta llave. ¡Joder puta! ¡Joder puta! Vale, ya lo hemos cargado al Ricitos de Oro. Vale. Y ahora ya abrimos la puerta. No me han dado nada, ¿no? De... De... Sí. La llave. La llave para abrir esto. ¡Hum! Hay dos puertas. ¡Hum! Vamos a abrir primero esta. Tengo que poner la llave, ¿no? ¡Joder! Eso me ha incómodado. Falta depurar un poco más las cositas, pero bueno. Llave de bulón. ¡Ay! No se puede usar, claro. Esto es un... Tarjeta llave. ¡Joder! No tengo nada, ¿no? De tarjeta. Teaser, lanzana... No. No, no tenemos nada. A no ser que... Se pueda hacer con el... Con el teaser. Tendremos que encontrar a Electra para... Nada. Sí, eso parece. Tendremos que encontrar, me imagino, a Electra para... Quitarle... La llave. La tarjeta de acceso. Con este tío, no me aseguro que... Que podamos entrar en alguna parte que no podíamos entrar antes. Por aquí no hay nada, ¿no? No. Vamos a entrar por aquí. Vale, nada. Tenemos que ir escaleras arriba. No le iban a por ahí tan fácil, ¿no? Alto ahí. Alto ahí. ¡Ay! ¡Ve! ¿Ves? Puerta bloqueada. Sí. Lo suponía. Era muy obvio, ¿no? Cogemos la llave. Vale. Y ahora, cambiamos de... Ahí está. Guardamos la partida y entramos. Vale. No vale de nada descargar toda... ¡Vamos a entrar por aquí primero, ¿no? Lo veo! Vale. A ver. Bueno, nosotros hemos entrado por aquí Por aquí hay algo Oh, ahí está, M Bon M, tengo que sacarte de aquí Necesitaré un explosivo para abrir este cierre Llevaba uno en el bolsillo, pero los hombres de Renar confiscaron todas mis cosas y las metieron en un depósito Tome la llave, se la cogí a uno de los guardias No funciona para mi celda, pero sí que debería para el resto de las habitaciones Vuelvo enseguida Vale, las dos habitaciones que hemos visto ahí abajo Pues venga, vamos para allá Vamos a salvarlo primero aquí Ahí está, venga Coño, qué ruido Vale, no se escucha nada En total, ya me he cargado todos los tíos O sea, no tenía que salir más gente Pero bueno En estos juegos nunca se sabe Mira El instinto roto ahí Vale Hay dos O sea, que en una puede haber sorpresa lo más seguro Y en la otra En teoría, sí, de por qué las dos puertas no debería tener ningún problema Aquí está Ah, coger pluma explosiva Vale, vale Se ha abierto esta también, eh Tenemos que poner inventario Tarjeta de M Puede ser que haga aquí Un chaleco O munición Vale Vale Es que esto tiene un lanzagranada también, claro Vale, perfecto Vamos a verla Ya Vamos a ver a M Y la liberamos ya Y... Recinto Vamos a ver Tranquilo Tranquilo Ahora voy a matarlo No... No tengáis prisa En serio Tengo que volver a hacer Hostia, esta sala no la he visto yo He ido por el sitio que no era Que bueno Vamos a ver que recargue, ¿no? Vale Espérate M Que te libero ahora mismo Con mi superpluma explosiva Guardamos la partida Para si pasa alguna cosa Ya le pongo un tiro Y la mando Un minuto Un minuto Cuando me encerraron Escuché unos números Que creo se corresponden Con el sistema de seguridad De la torre Necesitaré algún tiempo Para abrirle todas las puertas Entonces tendrá que detener a Electra Vale Como no La han encerrado aquí Con munición Clave introducida Ya está Vale F1 Quick save Venga Me imagino que tenemos que seguir Hacia arriba Vamos Electra Debe atar tu merecido Me la tiro Y ahora La amado Como no, ¿no? Algo ahí No, alto ahí No Era apuntado automático Que bien va Y lo debo hacer con el manual Esto es una mierda Además está por defecto O sea, no es que estoy usando Ninguna ayuda especial Ni nada Es una herramienta Que está por defecto O sea, que no Y todo esto por renar Mira, qué bonita Está bien hecha, ¿eh? Cuando me di cuenta De que mi padre No me rescataría Supe que tenía que formar Una nueva alianza Las caras están bien Tengo cierto poder Sobre los hombres Engañé a Renard Igual que a ti Y con la destrucción Del resto de las rutas Del petróleo Que pasan por Estambul Mi crudo El de mi familia Será mi legado Que sí, pesa Ya no te necesito Tía loca Te podría haber dado El mundo El mundo no es suficiente Absurdo sentimentalismo Lema familiar Gabor Mátalo ¿Se va? Sí Me tengo que enfrentar Al tontaco este ¡Cógetle! 007 Gabor va fuertemente armado Usa sus explosivos Contra él Sí Sus explosivos Contra él ¿Qué explosivos? Ah, que se los pide ¿No? Supongo Esto es a lo Metal Gear ¿No? Toma Estoy seguro Toma Tíreme una bombica Hombre, que te la devuelvo Hija puta ¿Ya está? ¡Cógetle! 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 Eres muy tonto, ¿eh? Gabor Sí, ya está Tíreme una bombica ¡Hombre! ¿Dónde está la bomba? ¡Baa! ¡Está ahí! Joder, espera un momento Vamos a hacerlo bien Que... Toma ya Toma ya Vale, ya está Dame la bombica Eres muy tonto ¿Dónde va? ¡Cógetle! Joder, me va a costar un poquito Vale ¡Joder! ¡No le dao! ¡No le dao! ¡Joder! ¡Qué daa! ¡Kopo! ¡Paton! la gente, creo. No, vale. Uy, mira. Uy, menos mal. Sí. F1. Sí, venga. Pero al momento que la tía esta no sé por dónde ha ido. Otro más. Ah, bueno, o sea que cada vez que me atacaba se habilitaba una sala. Ah, qué curioso. Vale. ¿Y aquí? Vale, entonces tenemos que ir por la otra sala, que sería esta, ¿no? Vale. Tenemos que coger el inventario. Tarjeta de Gabor, este. Sí, ¿no? Ha sido eso, ¿no? He acertado, ¿no? La tarjeta, digo yo. Eh, este. Salvamos y vamos allá. Ahí está. Venga, vamos. Vamos, amigo, vamos, vamos. Dile a Renar que detenga al submarino. Me parece que no estás en situación de pedirme nada. Qué pesa que eres, eh. Renar, al submarino y sigue el plan. Oh, y asegúrate de que la doctora Jones tenga una muerte dolorosa. ¿Ves, James? No puedes matarme. Fallarías. Qué pesa que eres. Ah, nada más cosa, hombre. Voy a dudar al igual. Ya está. Ya estamos en la última fase. Tenemos que destruir al malo. El submarino. Ya está. Venga, venga, venga. Vamos, vamos. Que me queda solamente una pantalla. Venga, venga, venga. Carga, carga. Rápido. Guardamos. Y nos vamos con la última pantalla. Siguiente. Venga, ahí está. Fusión. 007. Renar se escapa a bordo de un submarino nuclear ruso. Creemos que pretende insertar el plutonio robado en el núcleo del reactor para crear una fusión nuclear. Renar morirá, pero es un regalo de despedida para la mujer que ama, Electra. La ruta comercial del Bósforo, el único obstáculo para el oleoducto de Electrakin, quedará destruida. James, morirán millones de personas si se produce esta catástrofe. Debe detener a Renar y rescatar a la doctora Jones. Buena suerte, James. Vale. M te ha dado un indicador de radiaciones. Ya que estás persiguiendo un submarino nuclear y un loco con seis kilos de plutonio, creo que te vendrá bien. Mide tu radiación personal. Cuando llegue a la zona roja, tu salud empezará a mermar rápidamente y deberás abandonar el área contaminada o morir. El detector también te avisará cuando estés a distancia prudente. Ten cuidado, 007. Y vuelve entero. Menos mal que después de esto me puedo retirar. Ten cuidado, James. Renar está loco. Debes estar preparado. Vale, que sí. Venga, vamos. No sé si tendré que usar la tragedia esa para alguna cosa, pero yo creo que no. Hombre, el submarino no tiene que ser muy grande. Vale, vamos a ver. Venga. Hacemos un quick save ahí. ¿Qué disponemos? A ver. Objetivo. Derrotar a Renar, rescatar a la doctora Jones y escapar de submarino. Perfecto. Y tenemos la tarjeta y el teaser. Bueno. Vamos para allá. Izquierda a derecha. Una puerta por aquí. Puerta bloqueada. Ah, aquí lo quita. Usa la escotilla. Vamos a ver. Por favor. No hay nadie, ¿no? No hay nadie. Podemos ir. Para la izquierda. Qué susto me ha pegado. Un submarino fantasma, ¿no? Porque no hay... No hay ni tíos. No hay nada. Ah, ya he ido a la sala de control. Vale, perfecto. Se escucha gente. Pero bueno. Uy, ¿qué llevan? ¿Qué llevan? ¿Qué llevan? ¡Oh, Dios! Uf, estamos en tensión, en tensión. F1. Munición completa, ¿no? Ahora sí. Yo me pregunto ahora, ¿dónde salen los tíos estos? Si yo he pasado por todos estos pasillos y no había nadie. ¿Dónde salieron tantos soldados? ¿Dónde estaban escondidos? Vale, ahora sí. Cuesta bloqueada. Inventario. Llave de la sala de control. Se abre como si fuese un coche, ¿no? Un momento. Nada. Vale, nada. Vamos a seguir. Estos son los que llevan el teleco activado, los cabrones. Vamos a seguir. 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 Esto en teoría daría igual, ¿no? Si yo cojo y hundo el submarino, aunque explotase, no dañaría a nadie. Que bueno. Pues claro, no moriría yo. Que tampoco tiene gracia, ¿no? Yo no quiero morir. Vale. ¡Uah! Las costillas. Vale, tenemos que pasar ahí. Me imagino que tendremos un tiempo, ¿no? Prutente para pasar. A ver. Vale. No sé cómo va a ser esto, pero... Puerta trancada. ¿Digo a disparar esto? No, ¿verdad? ¡Ah! Aquí está. ¡Ah! ¡Hombre! Vale para algo, ¿no? Al cacharte. James, el reactor se va a fundir. Habrá una reacción en cadena. ¡Tienes que detenerla! ¡Ah! ¡No me sigas! Puerta bloqueada. Yo he salido por aquí, ¿verdad? ¡Ah! Vale. He dado la vuelta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! ¡No, no, no, no! Vale. Tenemos que recargar. Un momento. ¡No! ¡Hala, no! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Buah! Me van a quemar por hacer tonto. ¡Uh! ¡Uy! ¡Que mala! ¡Uy! ¡Uy! Que mala! ¡Pensaba que! ¡Uy! ¡Ya un defender! Espérate un momento. ¡Que tengo la... ¡No! ¡No tengo ese... ¡Ese alma! Quizás una... Ah, no tengo Ah, no lo he conseguido Me la darán más adelante F-11 Joder, que es un vehículo más grande, ¿no? Joder, cabrón Dime, ¿qué pasa ahora? Estamos detectando un alto nivel de radiación en tu zona Activa el indicador de radiaciones Vale, joder, pero ya está activado, ¿no? A ver, inventario Eh... Tarjeta de radiación Y ahora puedo cambiar Ah, sí Es tontería, ¿no? O sea, si llego a una zona que está crítica Tengo que salir fuera rápidamente ahí Vale Hombre, como no me den escudo Estoy jodido, ¿eh? Tric7 Tric8 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 Oh 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 Vale, tenemos que ir... Espérate, vamos a salir fuera, que si no me muero. Uff, a ver dónde está el coleguilla, ahí viene. Bien, no se monte por la puerta del cuarto. Vale, ahora sí, vamos. Vamos amigo, vamos. Espera, que me he equivocado. Uff, como sube la radiación, ¿no? A ver, creo que la salida estaba a la derecha, ¿verdad? Ya tiré la otra vez por aquí. Ah, que se queda atascado. ¿Dónde está la salida? No lo entiendo. No, no. Bueno, igual, aunque me maten, es igual. Vale, aquí enfrente. Vale, vale, vale. Vamos, rápido, rápido. Vamos amigo, vamos. Corre. Cuño, que torpe que es. Cuño, cabrón. Vale. Me imagino que solamente valdrá para esto. Estamos aquí en el submarino más grande del mundo. Pues no es grande, ¿eh? Vale, es malo final. Ahí está el top taco poniendo la barra ahí. Y... Dime. James, a ver si puedes destruir el núcleo del ordenador central. Puede que esa sea la única forma de detener a Renard. Vale, intentaremos. Vale, hay tíos para ahí. de aquí. Un momento. Salía. En núcleo del ordenador. ¡Oh! ¿Vale? Vale, como quieres que lo venga No encuentro ninguna entrada por ningún sitio, ¿no? ¿En medio? ¡Ah, este! Esto tengo que destruirlo, ¿no? ¿No? ¿Sobuerdo? Vale, cada uno que reviento... ¡Uy! ¿Se me ha perdido el chaleco? Sí, eso parece Parece que cada uno que reviento sale... ¡Ah, vale! O sea, tengo que ir rápido Vale, 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 ahora lo entendí No pasa nada No pasa nada ¡Hasta la vez! ¡Rap Fix! ¡Polomazo! ¡Uy! ¡Suscríbete! Como un miti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Rápido, rápido! ha caído otro ahí, me carga ahora mismo, vale, tres, me falta uno, ya está, a ver! Atención, atención, aatención, a liberar el núcleo de estos hombros, que tengo dos minutos para llegar no se que ha pasado pero me parece que no tenía que estar yo aquí arriba ¿se ha bugueado? ostras que se ha bugueado el juego no se lo voy a hacer no se ha bugueado el juego no se que ha bugueado el juego y se ha bugueado el juego ya que está perdido este y se por eso entiendo en el juego en el juego a ver ¿dónde está? por aquí no, ¿dónde está la puerta? en el juego en el juego atentio aquí ¡pues no he dado vuelta ni nada! jajaja no he dado vuelta ni nada se me va a bogear el juego ahi por cierto que no tengo munición se va por aqui ¿dónde esta la chica? estoy yendo creo que por el lado que no era ah si si estaba por aqui vamos vamos venga vamos amigo vamos amigo ¿pero por aqui? me parece que me he equivocado no por aqui no era me parece que me estoy equivocando no era por aqui rescata la doctora Jones no pero por aqui no era ostras que no me acuerdo voy a morir otra vez no se me he desubicado no estaba no estaba aquí ya no 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 por aqui no era segurisimo ser por a ver la doctora donde estaba no por aqui la abrimos la doctora estaba por esta puerta no por la otra puerta no se me encanta la doctora Jones si pero que no se donde esta no estaba por aqui hay ay madre que no yo me acuerdo que no me acuerdo que no lo aqui esta que no me acuerdo que no no me he fijado bueno que vamos porque que no e A ver... No entiendo, no entiendo nada La única puerta que se me ocurre... Es que no tengo otro sitio donde ir O sea que es por aquí Pero... Por mucho que intente, aquí no hay más puertas Atención, sobrecarga en el núcleo del reactor Atención, atención, atención Esto es lo que tiré yo Para llegar por aquí Atención, atención, atención Sobrecarga en el núcleo del reactor Atención, atención, atención Supongo que sí, que tienes que regresar, ¿no? Atención, atención Es que yo otra cosa no sé, ahora mismo Atención, sobrecarga en el núcleo del reactor Atención, atención, atención Así que... Sobrecarga en el núcleo del reactor Atención, atención, atención Sobrecarga en el núcleo del reactor Atención, atención, atención Ah, aquí estaba Joder Vale, es puertas bloqueadas como la libero yo tocando el botón otra vez no como la espera, vamos a salvarlo aquí como la libero yo vale, está ahí tengo algo a lo mejor tengo en el inventario llave de la sala de control llave de la celda, hostia tiene la llave de la celda que tontito estoy y ahora se me acaba el tiempo casi a la sala de torpedos ya atención sobrecargan el núcleo de reactor atención 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 sobrecargan el núcleo de reactor atención no hemos muerto porque no sé la sala de torpedos ahora tampoco dónde está sala de torpedos vale perdí si yo la libero después ¿qué tengo que hacer? si no 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 voy a poder llegar a ningún sitio ¿verdad? vamos a ver 32 segundos la sala de torpedos tiene que estar por aquí abajo no pero por aquí hemos pasado por radiación pero va a ser que no no radiación en ella no podría aguantar sobrecargan el núcleo de reactor no por aquí no es atención atención sobrecargan el núcleo de reactor atención 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 sobrecargan el núcleo de reactor sobrecargan el núcleo de reactor ¡qué tontería! estaba aquí al lado jajaja uff vale yeee ya no hemos pasado el juego 6 capítulo el reactor está inundado está a salvo aunque este trasto explote ala y ya está y ya está se sabe algo siempre soñé con una navidad en Turquía ¿es un chiste con Christmas? ¿un chiste? no nunca y no es hora de que abras tu regalo creo que sí ¡jajajaja! y ya está jajaja ala ya no vamos a pasar juego eh Black Ops Entertainment como mía jajaja vale pues ya lo hemos terminado ha durado mucho 6 capítulos me lo he pasado en un día la verdad no es muy largo es entretenido técnicamente al menos a nivel gráfico es superior a por ejemplo es superior al nivel gráfico, al menos no tiene tanta niebla, los gráficos son más altos que este juego, eso si el control es un poco tosco, es muy lento a la hora de cambiar de arma, le falta rapidez, tendría que ser dándole clic cambiar de arma o aparecer un menú rápido o alguna cosa, que pasas un botón por ejemplo, y te sacias el menú de las armas y lo elijas, es bastante más lento, es muy lento que el menú de armas, tienes que usar mucho el inventario si quieres ir rápido, bueno, con lo demás pues está bien, es un juego muy simple, le daría yo esto 7, 6 y medio 7, no os voy a decir que sea un horrible, pero bueno, es entretenido, es un juego entretenido para jugar, una vez que te lo pasas, alicientes para rejugarlo, pues pocos, nostalgia no, pero bueno, está bien, lo veo entretenido, y bueno, ya lo habéis visto, ganaste el juego, intentalo en 007, ahora mírate las pelis desde las acciones, buen trabajo gente, y ya está, guardamos el juego, ahora tenemos puesto como siempre, como extra, pues nos han desbloqueado en principio todas las películas, y ya simplemente tenemos un nivel más de dificultad, y ya está, secuencia, MGM, Black Ops, demo, crédito, juego secreto, eso aún no la tenemos, intro, rescate, etc, todas las películas, ganar punto de encuentro, ganar, cuidado de pasaje, vale, ya lo estamos viendo aquí, dejamos el juego por aquí, me pasa un poquito de tiempo, pero, ya lo hemos terminado, así que nada, estoy contento con el juego, me lo he pasado bien, ya les digo, le daria una nota de un 6,5 o 7, y nos vemos en el siguiente juego, en el siguiente gameplay así que nada, hasta el siguiente vídeo como siempre ya sabéis, tened en la descripción de los vídeos podéis sugerir otro juego, sistema retro, más nuevo, lo que queráis y miraré de subirlos, así que nada hasta el siguiente vídeo